Momentos apenas para la partida Quietas todas El juez espera el momento conveniente Allá van las participantes del clásico Gustavo J. Salabria La largada es pareja por la parte interior Tauquín con Huasca a tomar el primer lugar Mientras tanto Laurentiis se está ubicando en el tercero Cuando están pasando en frente de la meta El tren es bastante cómodo Y se fue Tauquín con cinco largos Cuando han recorrido los primeros 300 metros En el segundo corre Huasca Tercera anda Clase Estelar Cuarta Acerina Por la parte interior acciona Laurentiis Para el quinto con el ejemplar Riachuelo Y se quedó Lady Ashton en el último lugar Abren en 24 segundos dos quintos Tauquín trae no menos de seis y medio de ventaja sobre Huasca En el tercero Acerina Cuarta por la parte exterior acciona Clase Estelar Quinta Laurentiis Penúltima Riachuelo y última Lady Ashton Aproximadamente a 13 largos Entrando ya en la recta lejana Dominando el clásico Gustavo J. Sanabria Tauquín dejó 50 segundos para la media milla Trae seis de ventaja Huasca en el segundo Tercera Acerina junto a Clase Estelar Que acciona por la parte exterior A cinco cuerpos de esta anda En el quinto lugar El ejemplar Laurentiis después de Riachuelo Y sigue Lady Ashton en el último lugar 800 metros para el final Dominando Tauquín Pero Huasca se aproxima Huasca a dos largos Huasca aún menos en 75 segundos Y un quinto Huasca contra Tauquín Están las dos cabeza a cabeza En los 600 metros finales Mientras tanto Clase Estelar Está tercera a seis largos Con la Acerina Quinta Laurentiis Después reacciona Y sigue Lady Ashton Eliminada En el último lugar Están girando la última curva Tauquín vuelve contra Huasca Cuando entran al derecho Tauquín dominando Huasca al costado En los 300 metros finales Dejaron 102 en la milla Ataca Laurentiis para el tercero Tauquín dominando En la mitad de la recta Huasca haciendo esfuerzos Por la parte interior Tauquín dominando Huasca pegada al riel A medio largo Para el segundo puesto Se les viene Tauquín En el clásico Gustavo J. Zanabria Adelante Tauquín La de Abraham Campos Tauquín de punta a punta Segunda Huasca Tercera Laurentiis Cuarta muy lejos Clase Estelar Después Riachuelo Acerina y Lady Ashton Tal como salió En el último puesto Tauquín de punta a 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 punta a